¡Aquí! Buf, ¿por dónde empiezo? The Idol, serie de HBO orquestada por Sam Levinson, el mismo de Euphoria, y que ya levantó ampollas desde antes de su estreno, con rumores de que estábamos ante una serie machista, provocadora y muy sexual. Algún iluminado creyó que era buena idea estrenar sus dos primeros episodios en el festival de Cannes, y ya sabemos cómo se las gastan por allí. Como era de esperar, el experimento no salió demasiado bien, con unas críticas bochornosas para una serie, y ostentando uno de los porcentajes más bajos de los últimos años en la web de Rotten Tomatoes. Una vez ha llegado la serie a los hogares, se han confirmado dos cosas. Primero, que esto es un desastre que ha escapado del control de HBO, ya que nadie se la ha tomado en serio, como si fuese un chiste sin gracia. Y segundo, que no es para tanto, pensando quizás en la tijera, es decir, la censura debido a las primeras reacciones. Pero algo me dice que esto es lo que hay, y que las polémicas han sido una campaña de marketing muy mal orquestada. Porque si te venden un festival de drogas y sexo desenfrenado, y te encuentras una serie casi apta para todos los públicos, pues sientes que te han tratado como a un imbécil. Presentadas las cartas, y habiendo visto sus cinco episodios, toca hacer la obligada pregunta. ¿De verdad es tan horrorosa? Pues para mí es un sí y un no. Por lo que te invito a que me acompañes en esta aventura intentando argumentar por qué creo que es una serie con la que se han cebado de forma desproporcionada. Además de esclarecer quién es el culpable de que todo haya acabado tan mal. Y sí, el mayordomo este weekend, pero no adelantemos acontecimientos. La serie consta de cinco capítulos de casi una hora cada uno, es decir, casi cinco horas. Y debo confesar, sin baños calientes, que de los cinco solo merecen la pena los dos primeros. En efecto, los dos que se mostraron en Cannes, así que imaginaos el resto, ya que la cosa cada vez va peor. Es decir, si esto no te convence desde el principio, huye por tu vida, porque tu estabilidad mental se puede mimetizar con la de sus protagonistas. ¿Por qué creo que la serie no es tan mala? Sencillo, porque tiene destellos de ser una buena producción, concretamente en la primera mitad del primer episodio, con la trama del escándalo sexual, dándole protagonismo a los fabulosos secundarios, que luego iremos con ellos. Y también en casi todo el segundo capítulo, con la escena del rodaje del videoclip, que quizá acabe con la paciencia de la mayoría de espectadores, pero que a mí sí me ha convencido, entendiendo lo que querían transmitir. Fuera de eso, poco más a destacar. Pero si la serie tiene algo bueno, se debe decir. Y si se hubiese mantenido ese nivel, estaríamos ante una producción mucho más acertada y lograda. Porque tiene momentos hilarantes y muy interesantes sobre los entresijos del mundo de la música, hasta el punto de que los personajes de los managers y productores son los más interesantes de la función. Y aquí viene el gran problema de la serie, lo que la sentencia y seguramente dé la razón a aquellos que la están destrozando sin piedad. Y que nosotros que el señor The Weeknd. Mi opinión no está desvirtuada por un odio irracional hacia el cantante, ya que me gusta como artista musical y tiene canciones fabulosas. Pero como actor es un rotundo no. Aquí nos lo pretenden vender como un seductor capaz de conseguir cualquier cosa y manipular a quien sea. Pero no cuela, ya que esto no es una serie de ciencia ficción, al menos que se sepa, siendo uno de los mayores errores de casting de los últimos años. Y no digo de la historia, por no sonar exagerado. Este era un papel para gente como Anthony Mackie, Trevante Rhodes o Jonathan Mayors. Ah, no, este último ya no, perdón. Bromas aparte, no te crees a The Weeknd en ningún momento, siendo un pelele que cuesta asimilar que llegue tan lejos, jugando con todos los que están a su alrededor sin que nadie se haga preguntas, incluyendo a la gran protagonista. Y que nadie me malinterprete. No es un tema de físico, ya que Joe Pesty, en sus buenos tiempos, te lo saca con nota. Pero es que el cantante no impone, no seduce, no transmite. Vamos, que tiene el mismo carisma que un ficus. Es aparecer él y su personaje y la serie se derrumba por completo, echando de menos los momentos en los que no está. Y confirmando que el problema es lo mal escrito que está su personaje, ya que es llegar y ya lo tiene todo bajo su control, con una evolución inexistente. Entiendo que solo tengas 5 capítulos para su desarrollo, pero no te crees lo que sucede entre tus ojos, con este Charles Manson de Hacendado. Y ya que estamos hablando del reparto, vamos con Lily Rose Deep, hija de Johnny Deep y Vanessa Paradis. Y también se ha llevado muchos palos por su actuación, totalmente inmerecido si se me pregunta. No creo que su actuación sea espléndida ni que merezca todos los premios del mundo, interpretando con el piloto automático en algunos instantes. Pero de nuevo, hay pequeños destellos de una buena actuación, especialmente en los momentos más dramáticos. Quizás una actriz con más tablas hubiese sacado petróleo de este personaje, pero tampoco me intentes convencer de que estamos ante una pésima interpretación, porque esa categoría ya está ocupada por su compañero de reparto. Por cierto, hay más química entre un león y una rana que entre estos dos. Pero de nuevo, la culpa no es de la hija de Deep. Y vamos con lo mejor, que no son otros que los secundarios, unos que merecen su propia serie y que hacen mejor a esta cuando hacen acto de presencia. Y no, no me refiero a esa panda de acólitos que pululan por la casa para deleite de los adolescentes. Me refiero a los actores con más experiencia, es decir, los que interpretan a los productores y managers, interpretados por el siempre sensacional el Han Kazaria, por una genial Da Vin Joy Randolph, un entregado Ellie Roth o una fascinante Jane Addams. Cuando hablo de que la serie tiene algo que de haberse explotado podría haber resultado en algo mucho mejor, me refiero a estos cuatro, agradecidos por unos personajes que se interesan. Olvidaos de la odiosa pareja protagonista, aquí está el petróleo. Pero sus responsables han preferido optar por ir a lo fácil e intentar contentar a las grandes audiencias, es decir, a los adolescentes. Pues ni a ellos les ha gustado esto. Así que usted me dirá, qué oportunidad perdida, pero es lo que hay. Y bueno, no me quiero despedir sin dejar claro que no estamos ante una serie transgresora, al echarte a la cara el sexo más anodino que un servidor recuerde, y con un mensaje de imposible digestión, al venderse en sus primeros compases como una serie feminista, con toda la trama del escándalo sexual, para luego ir derivando en todo lo contrario, y que cada uno interprete lo que quiera. Solo diré que entiendo que esto moleste a algunos sectores, porque una cosa es ser políticamente incorrecto, y otra aplaudís según qué comportamientos. No todo vale. Solo diré que no queda claro si a los responsables de esto les parece bien la esquerosa actitud del personaje de The Weeknd, con una ambigüedad a la hora de abordar al personaje que no le viene nada bien a la propuesta. Desde luego, esta producción no le hace ningún favor al cantante, ya que le va a costar desasociar su imagen de la de este personaje, y más si no queda clara la postura de la serie. Y no, el final tampoco ayuda. Hay rumores de segunda temporada, pero respira tranquilos porque lo dudo muchísimo. HBO no está en su vida, como Netflix o Disney, siendo este un traspiés que estoy seguro de que les va a servir a futuro. Entonces, recapitulemos. Tenemos una serie que se vendió como políticamente incorrecta y dura, y ha acabado siendo una broma de la que cuesta no reírse, con un The Weeknd que ya es historia de las malas actuaciones y personajes peor escritos, y con cinco horas que se hacen algo tediosas, y de las que se puede rescatar una hora, quizás un poco más. Es por eso que no puedo unirme a la turba sedienta de sangre, vociferando que esto es un horror, que seguramente lo sea, pero he visto puntos positivos, y me veo en la obligación de admitir mi verdad. Eso sí, The Weeknd se la ha cargado él solito, ya que no hay que olvidar que también es productor. Estoy seguro de que en su cabeza estaba ante un nuevo clásico que fuese la respuesta a nueve semanas y media, y que le encumbrase en su carrera como actor, cuando al final ha acabado siendo la Showgirls del siglo XXI, con todos los respetos a aquel clásico, al que esta serie convierte en una obra maestra. Algo me dice que las puertas de Hollywood se le han cerrado de par en par, y visto lo visto, creo que le están haciendo un favor, porque si no se tiene talento, lo mejor es recoger los bártulos y la cola de ratilla, que ya me dirás el porqué, y dedicarte a lo que mejor sabes hacer, es decir, el mundo de la música. Él lo agradecerá, y el público todavía más, porque si hay un culpable de que esto haya recibido tantos palos, es su terrible actuación y un personaje hostiable al que tiene escalado desde el minuto uno. Peor no se puede hacer, eso seguro. No he visto euforia, así que no voy a opinar del talento de Levinson como escritor, pero lo que aquí ha perpetrado no dice mucho a su favor, con una plataforma bastante disgustada y que ha perdido la confianza en él, o al menos es lo que se está diciendo. En Cance se cerraron con la serie, porque era la presa fácil, siendo sus dos primeros episodios los mejores, pero jamás me atrevería a recomendar esta serie o a decir que es buena, porque no lo es. Un experimento fallido que, si llega a ser recordado, será por toda la polémica que le ha rodeado y por las malas decisiones. No es tan horrorosa, pero mejor que no le des al Play y si eres fan de The Weeknd, menos todavía. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!